saludos estamos jugando desde hace la teaser kingdom y ahora vamos a probar nuestro diseño de mortero que hemos creado con el resorte potente que es un esquema de esos que encontramos de resorte potente que son tres muelles con una estaca y le hemos puesto pues cuatro cosas de madera de un depósito de suministros para básicamente hacer que sea un mortero y ahora vamos a ir probando cuál es la distancia justa y todo y el ángulo para ver si podemos bombardear asediar este campamento de monstruos le ponemos una bomba contemporizador y ha caído dentro si ha caído dentro justo en la esquina así que vamos a ponerlo un poco más para aquí para que caiga más adentro usamos una antorcha para no romper nada y lo bueno estas bombas contemporizador a diferente de las flores bomba es que no explotan al instante así que si pasa algo no no moriremos todos simplemente se activa el temporizador y ya está y ahí ha caído dentro pero siempre se va a los bordes y vamos a ponerlo a enfocarlo aquí y más para adelante para que va para ir haciendo que vaya al centro al centro al centro de todo el campamento y así pues podamos no es que no le da ahora no le ha dado cómo es esto posible que no le haya dado bueno vamos a acercarlo un poco más esto bueno ahora le sacamos otra bomba la ponemos la cargamos aquí y a ver si esta vez entra porque como es que antes había entrado y ahora ya no a ver antes entraba ahora ya no ahora le da contra el muro aquí pasa algo bueno no es que claro se debía quedar entre con el muro y esto hay que entre el muro y las picas y entonces no se queda se queda así bueno así que vamos a ir probando a ver a ver cuál es el problema de poner más bombas de esta a ver si alguna 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 entra vale aquí y ala las lanzamos una de esas ya se había activado si fueran flores bomba hubiéramos muertos bueno un muerto no se hubiera roto esto y a ver vamos a lanzar más ver la trayectoria que sigue ahora ha caído ahora ha caído dentro qué sentido tiene que depende pero ahora cae dentro y antes fuera y no lo hemos movido que qué sentido tiene es que hay viento el viento influye el viento influye es que no sé a ver con las bombas remotas en empresas de wild sí porque se las llevaba pero aquí hay viento que influye y además influye en la bomba contemporizador cuando es mucho más grande y pesada bueno vamos a hacer el típico diseño de un robot que vaya a por ellos un autotransportador con la cabeza de golem aquí esto y ponemos la cabeza de golem si cuando se acabe la super cuando se acabe la super batería extra la cabeza de golem se desprenderá pero con que ya estará lejos cuando se acabe cuando se acabe la super batería se apagaría el diseño y ahora vamos a ver qué es esto si en este momento yo me pensaba bueno si está en horizontal entonces le dará pero no porque entonces para que pongo la cabeza de golem sí sí está así y además no tiene ni la fuerza necesaria no tiene ni fuerza para hacer esto si mejor dejar de hacer cosas creativas y simplemente lanzar bombas las flores bombas y que llegarían lejos ahora que lo pienso porque pesaría mucho menos y también o eso o en vez de ponerle tres resortes ponerle como 10 y entonces sí que lo podría lanzar lo que tendría que hacer una estructura pues hemos casi llegado aquí link pesa más que una bomba contemporizador lo cual tiene bastante sentido venga sabios parar eso bueno pues si os ha gustado el vídeo dadle like y suscribiros y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si me necesitas y va y